Mira cómo está, 64 años después, ya tuviste la queja de los 60, la guagua. Bueno, pues mira, parada de ómnibus en condiciones deplorables. Mira, mira la parada esta del ómnibus, mira la higiene que hay aquí, familia. Es para que esto esté así, donde aquí vienen personas mayores, ancianos, niños, adultos. Miren todos los bichos, cómo se mueven ahí, miren. Miren cómo los bichos se mueven, miren, es para que esta parada de ómnibus esté así, miren los ancianos por donde están, miren los ancianos, ¿te das cuenta? Mira, por qué esta infección, esta infección respiratoria aquí donde se enferma todo el cubano que viene aquí se enferma. Mira la peste que hay aquí, miren, ay, mira lo que dice aquí, miren, miren, protéjase del COVID, manténgase actualizado, sobre la evolución del COVID y el cumplimiento de las medidas orientadas de las autoridades sanitarias del gobierno del país. Miren, cuida, protege y recipia de todos y para todos, miren, de todos y para todos, miren. Personas, jóvenes, niños en las paradas, miren, aguantando esta infección, miren. Es justo, esto es justo, familia. El churro es culpa del bloqueo, el mugre es culpa del bloqueo, el salidero es culpa del bloqueo, las larvas, los mosquitos son culpa del bloqueo, el asco, el abandono, toda la asquerosidad es culpa del bloqueo. Parece que tiene que ir Biden a limpiar la parada, tiene que ir Trump a limpiar la parada, tiene que ir a Estados Unidos a pasarle la colcha por el pasillo del hospital. ¿Hasta cuándo, pipo? ¿Hasta cuándo la misma basura, la misma basofia, la misma verborrea, la misma porquería? Si por ahí creo que anda. Tenemos lo de la clínica Cira García. El paquete de fotos de la clínica Cira García. Ah, búscalo por ahí. Para comparar en la misma Cuba con las 243 medidas de Trump, según ellos y con todo. La clínica Cira García ha hecho una publicación de la excelencia de sus instalaciones, donde se atienden quiénes? Dirigente y extranjero. En la misma Cuba, y vamos a comparar ahorita cuando aparezca esto con la Cira García, para que tú entiendas que en Cuba sí hay, pero no para el pueblo. No te toca a ti. Ya ellos burlaron el bloqueo, pero para yumas y dirigentes. Mira. Vamos a ver cómo está la facultad de deporte de Pinar del Río. Vaya, para que no creas que es casualidad. No hay una parada. A ver, Eliezer, estás buscando el pelo de la... Oye, no, 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 no. Una parada. Vamos a ver la facultad de deporte. A ver. Universidad del Deporte Nancy Uranga Romeneche. Aquí en la ciudad de Pinar del Río. Cerrada. Estas son las condiciones. Sus dos piscinas. Miren cómo está. Sin funcionamiento. La dirección del Inder, como tal, tiene esta situación. Las piscinas cerradas. Y miren esta, en qué condición está. Esta es la de clavado. Aguas verdes. Miren esta situación. Aguas verdes. Estado. De probable. Y déjame decirte que eso está peligroso. Porque las piscinas de clavado son bien profundas. Mira hasta dónde está llena esa piscina. Eso tiene metros y metros y metros para abajo de agua. Cualquier niño, animal, un perrito, lo que pase por ahí. Ahí tú no ves una reja de contención. Ahí tú no ves un cierre. Ahí tú no ves una medida de seguridad. ¿Cómo está la larga de mosquitos y papá? ¿Cómo está el dengue? ¿Cómo está la chikungunya? ¿Cómo está el cólera? ¿Cómo está todo ahí? Todo eso por culpa es lo que uno. Ahora tú vas a la casa Alejandro Castro y tiene la piscina azulita. Y Sandro Castro y todos los castros y todos los caneles y todos los que andan con ellos y las evas de ellos y los amigos de ellos. Todo eso. Tú pones un dron. Que en cuelos prohíben. Pero vuela un dron por toda Miramar y por toda Tavis y por todos los lugares para que tú veas las piscinas azulitas. Tienen el motor que da vuelta. Tienen los químicos. Tienen las todo guapa ellos. Ahora las escuelas y los lugares que son para el pueblo. No, mira, no, no. Eso no tiene. No hay solución de ningún tipo. Vale mucho en divisa y no hay el motor que lleva eso para purificar esa agua. Vamos a seguir viendo. Una situación que da hasta pena. Aquí en esta universidad. Internacional, por cierto. Se quedaban los extranjeros para pasar sus cursos y sus diplomados. En la especialidad del deporte. Sus dos piscinas como tal. Adelante a ver si muestra otras áreas. Las alzuradas. Se debiera. El abandono que tiene. Aquí está la cosa. Parece una fosa. Parece que están echándola a las SFK para ir. En medio de todo esto, tú dirías. Coño. Van a cambiar las cosas porque ya se reunieron los diputados en La Habana. Cansado de tanta miseria. Cansado de tanta cosa. Y ya van a probar algo diferente. Alguien va a estar en desacuerdo. Alguien no va a ser ratificado. Alguien va a levantar la mano. Algún Eliezer Ávila va a salir. Y va a ponerla. Y es bueno. Y va a decir. Y va a esto. Y va a promover cambios. Y van a pasar cosas. Y ahora sí la gente va a tener un celular. O va a poder ir aquí. O va a ir a un celular. O va a poder ir aquí. O quitan la carta blanca. Todo eso pasó después que salió un Eliezer Ávila y habló. Para que tú veas como una palabra en el lugar correcto. En el momento correcto. Puede cambiar cosas en la historia. Inaugurar una nueva era de cosas. Ahora es que va a pasar. Tú vas a ver. Hay diputados de todo el país reunidos allí. Vamos a ver en qué terminó. La Asamblea del Poder Popular. Para que tú veas todas las grandes cosas que vienen ahora. A ver. Que se acordó que fueran ratificados acá por la Asamblea. Los compañeros recibieron. Tienen los. No tienen el documento. Alguien tiene alguna opinión. En contra de alguna de estas propuestas. Primero son acuerdos ya de la comisión. Pero por el peso que tienen. Se pide el respaldo de la Asamblea. Si nadie tiene. En contra de lo que estemos. De acuerdo en respaldar. Estas cinco propuestas de la comisión. Empecemos levantando la mano. Alguien en contra. Alguien se atiende. Bien aprobado. También los cinco acuerdos. De la comisión. Entonces ahora. Pasaremos. Vayan a desarrollar. La agenda. Primero aprueban y después desarrollan la agenda. Dime algo de esta asambleita que tenemos, macho. Todo está aprobado. Todo el mundo. Por unanimidad. Que ya le da pena. Sabe que se van a poner los videos. Antes siempre decía. Aprobado por unanimidad. Ya le quitó la palabra unanimidad. Para no darle más fuerza a la unanimidad. Alguien. Fíjate que a mí me llamó la atención. Con las ganas que yo tengo de hablar. Con las ganas que yo tengo de decir. Todo lo que yo siento. Con las ganas que yo tengo de defender. Al Yarey. A las Tunas. Y al cubano de a pie. Con las propuestas buenísimas. Que yo tengo en todo. Que tanta gente desperdicie la oportunidad. Ahí ocupando una silla. Y que te digan. ¿Alguien tiene alguna opinión? Nadie. El grillito. Alguien. Alguien. Se abstiene. Alguien. Nadie. Nadie. Bueno. Levanta a todo el mundo. Levanta la mano. Bueno. Macho. Esto da pena. Esto da vergüenza. Y yo le pondría estos videos. A todo el mundo. A los franceses. A los italianos. Y ellos se preguntarán. ¿Y entonces qué? Ahí nadie está en desacuerdo con nadie. Hay ninguna. Nuna facción. Ninguna parte. Ningún partido. Ningún nadie. Cree que hay que hacer otra cosa. Ahí no. El mundo no entendería. Porque es que. La asamblea de Cuba. Se divide. En. Tres partes fundamentales. Los comunistas. Los comunistas. Y los comunistas. Y después te dicen. En Estados Unidos. Que no hay quien se parezca más. Un demócrata. Que un republicano. Cuando estás aquí. Te das cuenta. Que no tienen nada que ver. Pero allí. No, no, no. No hay nada más parecido. Un comunista. Que otro comunista. Todo mierda. Nadie. Tuvo nada. Que decir. Que quiten a esos diputados. Y. Cojan al azar. A cualquiera. A cualquiera. En La Habana. Caminando por una calle. Usted. 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 Sácame cinco de esa cola. Sácame cinco de la otra. Vamos por el paso de las convenciones. Para que tú veas como la gente habla. Por eso es que todo eso es falso. Ahí están los diputados. Que la seguridad del estado. Y que el partido del mundo puso. Para que no hablen. Para que no digan. Para hacer todo lo contrario. A lo que debiera ser un diputado. Los diputados en Cuba existen. Para hacer lo contrario. A lo que hace un diputado. Para hacer lo contrario.